Volver a la cocina, Dani, pero ¿a dónde se fue, Jessica? ¿Te quedaste solita? ¿Te quedaste sola? Nunca me había pasado que... Mirá, me voy a poner acá para... Abandonó el móvil. Abandonó. Abandonaron la cocina, entrevista. Y se marchó. Jessica, ¿se fue? No, linda, discúlpame, linda, discúlpame, pero no nada que ver. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué va? Estaba hablando con la niña esta, bueno, me gusta mucho. ¿Con quién? La niña está trae a todos hijos, pues. Pero si no fuera mi invitada. Le dije que a mí me habían invitado la semana pasada, que no podía, porque estaba de viaje y ahora estoy aquí. Pero es que yo a usted no la conozco. ¿Cómo no me va a conocer, mi amor? No la conozco. Yo soy muy amiga de tu mamá también. No, no la conozco. No, no, no. Bueno, yo voy a terminar la receta. Sí. Voy a terminar la receta. Me encanta todo lo que me explicó Jessica. Ah, ¿usted le va a terminar la receta? Yo la voy a terminar, tenía problemas. ¿Alguien puede chequear dónde está Jessica Torrisco? Yo voy a buscar, voy a preguntar seguridad. Debe estar en el buffet, chicos, no sé, fíjense, me preocupa un poco la situación. No, 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 yo le dije que se fuera, porque yo en realidad creo que yo tengo la responsabilidad objetiva de hacer Prince Frost. ¿Qué cosa? Prince Frost. Calzones rotos. ¿Qué significa calzones rotos? ¿En qué idioma? En inglés, pues, mi amor, en inglés. ¿Cómo de vuelta? Prince Frost. Prince Frost, me parece una papa frita. No, 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 friend Frost sería la papa frita. Bueno. Pero yo la voy a dejar, confío en que usted habló con Jessica. Ella me dijo que todo lo hiciera. Qué bonita que están las calles, ¿viste? ¿De la acera? De la ciudad. Me encantó venir a la camioneta, recién, recién la había limpiado. Claro. Me encantó. Y sobre todo porque si salió a las nueve, para llegar a las medias, llegó a las medias. Me demoraba muchísimo, me demoraba muchísimo. Me está cortado, ¿no? Me queda bien esto. Yo no cocino mucho, señora, porque bueno, obviamente no lo necesito, pero hoy día les voy a explicar. Ah, bueno. Les voy a explicar esto de la cortada de los calzones rotos. ¿Por qué? Te monto. Ya esta chica, la niña esa, la morenita esa. Jessica, por favor. Jessica, bueno. Sí. No me cae bien. No, a mí sí me cae bien. Me da como media popular, pero bueno, como dirían muchos, muy popular. Bueno, mira, si la cámara me sigue, me está siguiendo. Siempre. Bueno, el calzón roto va a estirar. Esto es para cortar, porque viste que no sabe hacer nada, la masa tendría que haber dejado cortar bien. Pero estaba bien la masa. Bueno, usted la defiende, pero a mí me parece muy graciosa. Bueno, mira. Sí. Escuchame esta. ¿Quieres que se la haga en inglés? Porque también se habla en inglés muy bien. No, me encantaría, porque si tenemos un traductor o subtítulos, pero... One. Sí. Uno. Rick's not ready to do all. Coy, bemmons. ¿Qué es eso? Corte la masa despacito. Corte la masa despacito. Ok. ¿Sí? Sí. Or will stay a lots of fries and nice. Si siente que la masa está un poco húmeda, ponga la harina. Out. Ok. Y entonces vamos a cortar pronuncias aún. Ok. Yes, yes. Bien. Estoy lista para ir a Catar. ¿Sabes que yo sé hablar catariense? Ah, no. Se habla en un idioma en Catar. Ahora justo viene Facu Kaila, le vamos a preguntar si el Catar... Catariense es divino. Ah, chico. Ah, chico. Ah, chico. Ah, chico. Dice mucho raja. Dice mucho raja. Ah. Raja significa está todo bien. Ah. Hay que tener problemas con eso. Mira, te voy a mostrar el calzón roto. Sí. Acá, porque... Ya estaría... Me está quedando como en la cara, pero no importa. ¿Ese sería da un calzón, Michelle? No, todavía no, mi amor. Mira. Te prendo el fuego, Michelle. Mira, yo te voy a contar cómo es el calzón roto, porque esto no es cualquier cosa. No es que... Mira. Entonces voy calentando el fuego. Y tené acá cortadita la masa. Sí. La cámara me está siguiendo. Sí, mira. Me pone nerviosa eso. Perfecto. Mirá, ahí se ve. Sí. Entonces, es bien, sí. Entonces acá, mirá, en el medio, le vas a hacer como un tajito. Mirá. Pero Michelle, eso es una sopa y pillo. No, mi amor. Este es una tirita con una rayita. Ah, ok. Yo voy a decir otra cosa. Ok. Sí, ok. And your fries, you want lines. Ok. Que significa una rayita. Bien. Entonces ahora... Eso, Tilly. Entonces ahora, mirá, por este hoyito, vas a meter la masa por ahí. Mirá. Una genialidad, gorda. No, tremendo. Mirá lo que es. Mirá, por favor, mirá. No, no, mirá, ahí vamos a Perla Matina que con la cabeza... Eso, ¿y cómo sería el calzón? No, 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 eso es... Después se fríe y se le pone azúcar y acero, cloro, impalpable. Ah, impalpable, ok. O Rice Tash. Ah, perfecto. Que significa azúcar impalpable. Ok, súper. Vamos a sacar la sartén entonces. Acá está. Claro, le podés hacer así. Entonces vamos a ir cortando diferentes... Perfecto. ...diferentes cosas. Calentamos esto. Mientras calentamos eso, me gustaría, Michelle, que me cuentes una cosa. Porque así como la ven a Michelle, que dice que habla inglés, que no le creo absolutamente nada... Eh... ¿Fuiste jueza en una película que se firmó acá? Mira, en realidad... ¿En donde trabaja un chileno? Vicuña. Claro. Rico, rico. Ah, sí, rico. No es mi gusto. A mí me gusta más... Me gusta el hombre más musculoso, más... Más hediondo. Me gustaría más. Más cochino. Me gusta más cerdo, así. Más... Sí. Más... Más guarro, decís. Claro. Más guarro. Claro. Me gusta así como sudado, con los pelos en el pecho. ¿Como el chicho? ¿Como el chicho? Claro. Más guarro. Ahí tenemos... ¡Uy! ¡Mira cuál! ¡Mira cuál! ¡Mira cuál! ¿A cuál? ¿No es lo que voy a decir, Michelle o Jessica? Sí. ¿A cuál de todos los cámaras que están acá trabajando, haciendo que podamos hacerle hermoso, le harías probar el primer calzón? Mirá, a mí me gusta siempre ser amplia. Así que a todos. Ah, mirá que... Soy solidaria. Sí, soy solidaria. Es que tenés de todo tipo. ¡Ay, espérale! Está bueno porque a la mañana ya me desperté. Ya me está totalmente despierto. Sí, nota. Vicuña me gustó lindo, pero muy flaquito, como te decía. Tuvo esta niña, la Jessica Torrijos. Sí. En la película, estuvo de jueza, sale al último. ¿Viste qué feo hacer la película de salir al último? ¡Qué lindo! Bueno, pero qué jueza. La jueza que los casa, a él con el marido, porque es una película de diversidad de género. Se llama Chocorro, soy papá. Y... Fue la película que estuvieron filmando acá. Una película que estuvieron filmando acá dos meses, sí. Justamente. Y bueno, ahí tuvo el placer esta chica Torrijos de estar ahí. Ajá. En la mañana, bien temprano. Y después grabó en la tarde. Cagada de sueño. Pero bueno, no importa. Todo por ver a Vicuña. ¿Has dejado muy en claro hoy en día que no te gusta madrugar? ¿Vos sabés que nunca me gustó? Jamás la vida. ¿A qué hora te despertás normalmente? A las 12 y media. A las 12 porque pongo en el noticiero. ¿A las 12? ¿A qué hora te acostás? Como a las 3, 4. ¿Pero de verdad a las 12 dormís? Sí. ¿De qué miedo? Raja, raja. Raja, pero raja. Sí. O sea que después de mañana te estás enterando hoy que existen. No, sí, yo los veo a ustedes cuando me levanto temprano, los pongo a mi levanta mañana. Ya dice, cuando vengo, ¿viste cuando uno va a viajar? Sí. Y ve el noticiero y voy a decir, pobres. Sí. Porque están como maquillados, así como, como con buena onda. Hola, Mendoza. Y yo digo, ¿cómo pueden hablar a esa hora? Es tremendo. Y uno está así como. Es tremendo la responsabilidad que tienen. Yo se lo dije el otro día al Tarnito Robles que pasó por acá. ¿Son conscientes de que la gente se levanta con la cara a ustedes? Es re importante el trabajo que tienen, más allá de informar, pero tienen que poner una energía bastante copada. Estar con fila a la mañana. Es un desafío enorme. Es que te tendrías que acostar temprano siempre. ¿Vos te acostás temprano siempre? Re temprano. Me acuesto como a las nueve y media, diez. Claro, no. Yo, mi amor, ahora estoy haciendo la comida recién. No, yo porque soy mamá y porque no te llego. Pero, espera, porque tenemos que ir terminando la receta. Bueno. ¿Querés que recordemos los ingredientes? Porque voy a hacer ahora algo que a nuestro productor no le gusta, que es sacar el bidón de aceite. Entonces vamos a poner la placa, mira, para que no se enoje. Ahí está. Dale, ¿qué necesitamos entonces para estos calzones rotos de Jessica Torrijco? Un kilo de harina, polvo para hornear, dos huevos, una taza de leche tibia, una cucharadita de levadura instantánea, manteca, una taza de azúcar normal, esencia de vainilla y aceite. Y así tendremos estos calzones rotos de Jessica. Ay, Lucas Castro, pero por favor, qué lindo lees las recetas. Es como no te contratan en algún programa para leer recetas. En la mañana, en uno de los siete de la mañana. No sé, me encantaría, está todo muy bueno, me encantado. Escuchá mi corazón de melocotón, Michelle, Jessica, tu rico, la sartén, ya tiene el aceite. Hay que esperar que esté bien caliente para tirar los calzones. Para tirar. Te voy a dar un consejo, chicas. Ustedes que son media estúpidas en la cocina y que no saben cuando el aceite está caliente. Les voy a dar un tip para el que me dio mi mamá. El aceite cuando ya va a estar caliente, tirale un foforito, para eso es que el cámara sabe. No. Le tiraba un foforo y cuando se prende está listo. No, no, no. No, no, pero de verdad. Obvio. Pero no se te prende fuego. Se te hace así. ¿Cómo? Te lo juro. Ve, me gustaría tener tiempo para probárselo, pero es verdad. No, alguien lo sabía, nadie lo sabía. No, yo no lo sabía. Juan dice que sí. Juan sabe todo. Sí, Juan, mi Juan. Juan me cayó bien, Juan. Juan, mi Juan, mi Juan, dijo mi Juan. Ah, bueno. Y después, si no se querés que se te pase el aceite, si tenés que freír mucho, ponle una bolita, así una bolita de masa con sal y la tirás. Esa es buena. Se va como chupando todo para que no se queme el aceite. Esa es buena. Tendría que tener esposo. Y bueno, anda a buscarlo a Juan. Te dejo. No, no tengo paciencia. No, no tengo paciencia. No, no, no tengo paciencia. Mirálo. No tengo paciencia. Mirá, me boteo, me boteo. Está bebociando. Mirá la cámara, por favor. ¿Ah, está bebociando? Sí, está bebociando. Ahí, ahí, mirá. Ahí, ahí. Yo me boteo. Mirá esta. Mirá esta sonrisa. Mirálo. Mirá la cámara, me castellan. Mirá la cámara, me castellan. Justo de mi gusto. Justo, bueno. Ay, qué emoción. Ay, que no lo puede cocinar y excitarse cada vez. Porque se me va a cortar la masa. Se me va a cortar. Bueno, uno nunca sabe dónde puede encontrarse el amor de la vida. Bueno, total, siempre tenés que estar lista. Es que estar lista y preparada. Siempre ready mi vida. Siempre lista y preparada. Nosotros vamos a quedar acá probando este aceite. Sí. Vamos a tirar los calzones al aceite caliente. Sí. Y después vamos a mostrar cómo quedaron listos a lo último. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¿Les quedó claro esto del tajito en el medio y todo eso? No, perfecto. Lo del aceite que hace aquí. Y también lo de la bolita con sal para poder conservar el aceite. Sí, que la gente dice para que no se terminen quemando y ese tipo de cosas. Perfecto, me encantó. Bueno.